Bien, vamos a iniciar nuestro recorrido también por nuestras unidades móviles. Iniciamos contigo, Adair, que te encuentras desde el Centro de Operaciones de Emergencia del SINAPROC. ¿Qué has habido hasta el momento? Cuéntanos el último balance. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Efectivamente, la foto empezó siendo una depresión tropical. Pasó ayer a una tormenta tropical y hoy, aproximadamente a la una de la tarde, se convierte en un huracán hoy día 1. Esto con posibles afectaciones mayores, específicamente en Costa Rica y Nicaragua, pero no se descarta que también tenga afectaciones superiores en provincias como Bocas del Toro y Chiriquí. Estamos en directo desde el Centro de Operaciones de Emergencias de la Fuerza de Tarea Conjunta, entiéndase el SINAPROC, el SPI, la Policía Nacional, el SENAN, el SENAFRON, muchas otras entidades de gobierno que están ofreciendo algo de información a los medios de comunicación para que las reproduzcamos. A la fecha se ha conocido de que se mantienen las lluvias en diversos puntos del país, de que un video que circula en redes sociales específicamente de un deslizamiento que afectó al menos a tres residencias en Nueva Libia, distrito de San Miguelito, es cierto y que efectivamente se dio. Un experto de este punto, o que está en este punto, en el Centro de Operaciones de Emergencias, comentó a Nex Noticias que todo se debe producto de la acumulación de agua, específicamente en estos cerros o pendientes donde ha preferido construir parte de la población del área de San Miguelito. Esta acumulación de agua por las lluvias ocasiona este tipo de deslizamientos. Autoridades, se ha conocido que ya se encuentran en el área brindando respaldo a estas personas que esta tarde resultaron afectadas. También información oficial confirma que al menos cuatro audios circulan a través de WhatsApp y de redes sociales. Audios falsos de una supuesta situación que empieza a salirse de control y supuestas invitaciones también a las personas a tener toda una serie de enseres toda vez que el huracán, según esos audios, afectará a Panamá. Lo que hablan los expertos, los especialistas en este punto, es que Otto debió convertirse en huracán categoría 1 a eso de las 6 de la tarde de hoy. Sin embargo, fue a la 1 de la tarde cuando eso ocurrió. Un recorrido relativamente rápido, José Luis, y que avanza en ese trayecto hacia Costa Rica y Nicaragua. Cuando probablemente llegue a Nicaragua ya avanzará hasta una categoría mayor, categoría 3. Son parte de las informaciones que poco a poco se van dando en este punto. Acá en un principio se dijo que cada dos horas se tendría información a los medios de comunicación. Sin embargo, eso no ha ocurrido. Estamos esperando desde las 2 que se hizo una conferencia hasta las 6 de la tarde que se dé un informe oficial de cómo andan las zonas, específicamente Bocas del Toro y la provincia de Colón, las costas caribeñas donde se mantienen la alerta roja y sobre todo en todo el país que se mantiene la alerta amarilla. Estamos muy pendientes en este momento. Tenemos otras de nuestras cámaras también apostadas a lo interno de la conferencia en el Centro de Operaciones de Emergencias, donde se alistan las autoridades para brindar un informe oficial de lo que está ocurriendo en el país. La presencia de directores de instituciones como el SPI, el SINAPROC, el SENAFRON, también que están siguiendo muy de cerca todo lo ocurrido con el huracán categoría 1 Otto. Vamos con la conferencia de prensa, me informan. Adelante. ...importantes detalles sobre la situación climatológica que se presenta en este momento sobre la República de Panamá. Esta conferencia encabezada por el Presidente de la República, su Excelencia Juan Carlos Varela Rodríguez, acompañado del Ministro de Seguridad, Alexis Betancourt, el Director de la Policía Nacional, Omar Pinzori, y también el Director de SINAPROC, José Dondeo, y el Ministro de Mi Ambiente, Emilio Céptiz. Iniciamos con palabras del Presidente de la República. Buenas tardes a toda la población. La tormenta tropical Otto ya ha sido definida como un huracán categoría 1. Se espera un posible impacto en las próximas 36 a 48 horas entre la área de Limón, Costa Rica, hasta Bluefield, en Nicaragua. La tormenta ha empezado, el huracán ha empezado a aplazarse a unos 4 kilómetros, y debido a la cercanía de Puerto Limón, Costa Rica, a la provincia de Bocas del Toro, hemos decidido mantener la alerta de huracán a la provincia de Bocas del Toro. El resto de la costa caribeña del país, desde Cunayala hasta lo que es la provincia de Bocas del Toro, se mantiene una alerta de tormenta tropical, incluyendo a la ciudad de Colón. En la provincia de Bocas del Toro se han habilitado 19 albergues. El día de mañana, hacia el mediodía, en base a cómo se mueve la tormenta, la huracán esta noche se dará instrucciones a la población, por mientras le pedimos a la corporación de Bocas del Toro mantener la calma. Estos albergues están ya habilitados, se ha aumentado el pie de fuerza del hostamento de seguridad en la provincia de Bocas del Toro, con más de 600 unidades, y los 19 albergues están ya siendo preparados por parte de miembros de la Fuerza Tarea Conjunta. Se está suspendiendo el trabajo al gobierno el día de mañana en la provincia de Bocas del Toro, exceptuando a los estamentos de seguridad y a las organizaciones que son parte de la Fuerza Tarea Conjunta. Aparte del Centro de Operaciones de Emergencia, establecido en Changuinola, se han establecido puestos de mandos tácticos en Guavito, Almirante, Chiriqui Grande y la isla Colón, Bocas del Toro. Quisiéramos, en la ciudad de Colón, sin duda alguna está siendo afectada por vientos en este momento, pero no está como parte de la alerta huracán. Así que les pedimos a las personas en Colón mantener la calma, mantenerse sus hogares. En este momento la ciudad está siendo impactada por vientos, pero no representan, han habido algunos temas de algunas viviendas, estamos pendientes a eso. Hay un centro de operaciones también en Colón, pero es una alerta de una tormenta tropical y los vientos son producto del desplazamiento que ha iniciado el huracán, que tiene como un posible impacto Costa Rica y Nicaragua, de Puerto Limón, hasta Bull Lufils. En lo que es la provincia de Bocas del Toro, estamos desplazando todas las capacidades del gobierno cerca a la provincia para instalar los albergues el día, para habilitar los albergues el día de mañana de ser necesarios. Le pedimos a la aprobación mantenerse pendiente, mantener la calma y que nosotros hacia el mediodía mañana estaremos dando información sobre si las personas cerca a las áreas donde están los ríos, las quebradas o en casas que tienen una mayor vulnerabilidad deben de trasladarse a los albergues. En lo que es la ciudad de Panamá, debido a la precipitación y a las lluvias que se han mantenido y que se van a mantener producto de este huracán, hay una saturación en los suelos en algunas áreas. Hemos designado al Cuerpo de Bomberos de Panamá y a sus voluntarios y equipos técnicos la responsabilidad de verificar los suelos en las áreas dependientes, en las áreas donde pueden haber posibles eslaves, específicamente en San Miguelito, el área de Alcaldedía, Chilibre, ciertas áreas de Arreján y La Chorrera. Puntualmente han habido algunas situaciones en esta tarde, específicamente en el área de Nueva Libia, donde hubo el colapso de tres viviendas, y en el área del esfuerzo en Nueva Libia también, donde también representa algunas viviendas en compromiso. Las familias se les ha pedido retirarse el área. Les pedimos a las familias donde se identifique problemas estructurales en los suelos, que cuando el Cuerpo de Bomberos da la instrucción, por favor, procedan en las áreas específicas donde se identifique algún tipo de riesgo, procedan a los lugares que han sido designados por la Fuerza de Arreján Conjunta, que en este caso lo está viendo el Ministro de Vivienda, quien está en este momento presente en Nueva Libia y en el área del esfuerzo, viendo el área y supervisando lo que es el tema de los suelos. Este tema de la saturación de los suelos, producto de la agencia, es un tema que hay que darle seguimiento específicamente en las áreas donde hay montañas, inclinación o viviendas cerca de este tipo de montañas o deslaves o pendientes. Quisiéramos en este momento también el Corredor Norte, en su salida hacia las afueras de Panamá, se mantiene, se ha estado trabajando casi 4 o 5 horas toda la tarde. El Ministro de las Públicas dirige los esfuerzos en el área en este momento. Estamos ya moviendo algunas de las barreras para buscar la salida de la ciudad y entonces no se va a poder usar el Corredor en algunas áreas. El Comisionado Pinzón podrá explicar en más detalle la operación para que la gente pueda salir de la ciudad, ya que se está trabajando en el Corredor. Se han tenido que derribar algunos árboles que, sin duda alguna, por los movimientos de tierra, estaban muy cerca o podía ser un riesgo en el Corredor. Pero el Corredor Norte muy pronto se va a abrir para salir de la ciudad y esperamos que en un par de horas más también estén abiertos ambas vías. Hay un equipo grande trabajando en el área y erizado por el Ministro de Obras Públicas. Además, el huracán, en base a todos los pronósticos meteorológicos, no va a tener un impacto directo en el país. Solamente hay una alerta para el área fronteriza con Costa Rica en la provincia de Bocas del Toro, pero sin duda alguna, sus desplazamientos y las lluvias que esto produce nos ponen en una situación de mantener la alerta amarilla en algunas áreas y la alerta roja específicamente en lo que es la provincia de Bocas del Toro y las costas del Caribe más cercanas a Bocas del Toro. ¿Por qué? Porque el desplazamiento del huracán también puede traer lluvias que pueden producir crecidas en los ríos, específicamente los ríos que nacen en las tierras altas de las provincias de Chiriquí y Veragua. Así que si le pedimos a la población un poco de cautela en el tema de los ríos, estar pendientes a los alcaldes en las áreas, a los miembros del gobierno, a todos los miembros de la Fuerza Tarra Conjunta, solo estar pendientes al tema de los ríos, ya que esta noche el desplazamiento del huracán que ya inició puede traer algunas lluvias que podían tener algunas crecidas en algunos ríos. Le pedimos una vez más a la población mantener la calma, nosotros vamos a estar informando por estas vías cualquier desenvolvimiento de esta situación. Las plantas potabilizadoras están funcionando, algunas han bajado su producción debido a que la turbidad en el agua empieza a subir, pero en este momento están funcionando las plantas potabilizadoras de la ciudad de Panamá. Solo le pedimos a la población, como un tema de precaución, el uso racional del agua ante cualquier situación. No hay ningún tipo de riesgo en las plantas potabilizadoras de la ciudad. Hay una situación con las plantas en Barú y estamos surtiendo de agua al área de Barú en este momento. Una situación con la planta potabilizadora de Trapichito, pero ahí la planta alternas de Miraflores y otras permiten lo que es suplir el agua para el sector oeste. Así que no vemos ningún tipo de situación con el agua potable, pero sí le pedimos a la población el uso racional del agua. Esta mañana, perdón, esta tarde conversamos con el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solí, estamos en comunicación, se ha activado un mecanismo fronterizo binacional de ambos países para ver el tema, lo que es la cooperación entre ambos gobiernos en las fronteras, en el sector atlántico, y también estamos esperando a ver cuál es el desenvolvimiento de este huracán. Esta noche a las 7 y media, 8 de la noche, se volverá a dar un informe. El director de SINAPROC estará puntualmente anunciando a la población cualquier cambio, pero en este momento esta es la información que tenemos a la población. Una vez más le pedimos mantener la calma, mantener sus labores normales, hacer las cosas necesarias, básicas, y siempre tomar cualquier precaución. Estamos pendientes, toda la fuerza de tarea conjunta, todos los estamentos de seguridad, todas las estructuras del gobierno están pendientes de esta situación, y les pedimos a la población que se sientan protegidos, estamos para ustedes, y que sobre todo vamos a reaccionar con mucha fuerza con la presencia del Estado ante cualquier situación. Pero lo que digo, en este momento lo más importante es proteger siempre las vidas humanas. Los temas materiales son muy fáciles de resolverlo, lo más importante es proteger las vidas humanas, por lo cual les pedimos paciencia y precaución. con el director de SINAPROC, donde eres. ¿Quieres dar los centros? Sí. ¿Los centros en...? Si los albergues, que se espera hasta la 11. Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro de Seguridad, Betancourt, director de la Policía, Omar Pinzón, viceministro SEMPRIS. En estos momentos, la fuerza de tarea conjunta ha atendido en 18 horas de operación del día de hoy 123 incidentes. Estos 123 incidentes están Están subdivididos en caídas de árboles en residencia, 16. Sobre vehículos, 7. Sobre tendido eléctrico, 4. Sobre la vía, 11. Colapso de estructuras, 7. Inundaciones, 7. Casas afectadas por inundación, 35. Desprendimientos de techo, 2. Deslizamientos de tierra, 13. Personas atrapadas por deslizamiento, 11. Rescates exitosos de estas personas, 7. Mantenemos uno por investigación y tres víctimas fatales en estos momentos. La fuerza de tarea conjunta ha reforzado las tareas en las provincias de Colón, Panamá, Panamá Oeste, la provincia de Bocas del Toro, trasladando recursos para poder atender de manera inmediata cada una de las situaciones. Es importante que la preparación que tenemos para la provincia de Bocas del Toro enmarca 15 posibles albergues que dependiendo de la trayectoria y las condiciones del evento meteorológico estarán ubicados en las siguientes áreas. En las tablas, centro educativo de Nievesita, la secundaria de las tablas, centro educativo Mariano Tomás, Guavito, centro educativo Guavito y centro y colegio secundario de Guavito. En Changuinola, la escuela de finca 62, la escuela de finca 67, la escuela de finca 41, el IPT de Bocas del Toro, la escuela de Changuinola. En el Empalme, el colegio de Empalme y el colegio de finca 4. En Almirante, el colegio parroquial San José y el gimnasio de Una Milla. En Isla Colón, el colegio Rogelio Ibarra y la escuela de República de Nicaragua y la casa cural de la Iglesia Católica. En estos momentos, la fuerza de tarea mantiene una cadena logística ingresando a la provincia de Bocas del Toro recursos humanos especializados, recursos técnicos y equipo en caso tal de tener afectaciones en esta provincia en las próximas 24 horas. En estos momentos, la provincia de Colón mantiene ráfagas de viento y que exhortamos a la población a alejarse de las ventanas, alejarse de los árboles, alejarse de las mamparas, mantenerse en lugares protegidos. El lugar más seguro en una residencia es el baño. En los edificios es parte cerca de los elevadores. En caso tal, es importante mencionar de que hay lluvias intermitentes. Cualquier indicio de deslizamiento que se puede encontrar en alguna de las áreas inmediatamente evacúe y llama a la fuerza de tarea conjunta. De igual manera, no tenemos ningún río en el territorio nacional desbordado en estos momentos. Estamos monitoreándolo de manera permanente con unidades desplegadas en cada uno de los puntos y es importante recalcar que todas las embarcaciones deben estar en el litoral Caribe en estos momentos en tierra. Las personas, cualquier incidente, cualquier situación debe ser reportada de manera inmediata. El Centro de Operaciones de Emergencia está trabajando 24 horas. Importante, la fuerza de tarea conjunta. El Centro de Operaciones de Emergencia no emite audios para dar informes en cadenas de WhatsApp, Facebook o red social. Tienen que seguirse los boletines oficiales que emite el Centro de Operaciones de Emergencia y las cuentas oficiales de los entes de seguridad, salud o emergencia. Esto es fundamental debido a la gran cantidad de mensajes falsos que están tratando de crear temor en la comunidad y en estos momentos hacemos un llamado enérgico a estas personas que dejen esta práctica debido a las condiciones de riesgo que tiene nuestro país. Muchísimas gracias. ¿Quién da consiguiente en este momento a la respuesta? Agradecemos el congreso y al medio del que representa. Queremos añadir que lo que dijimos en la tarde que se mantiene la suspensión de clases a nivel nacional como más bien una medida de poder tener las capacidades listas ante cualquier situación en la provincia de Bucas del Toro y ante cualquier situación que se dé por temas de saturación de los suelos en otras áreas de la provincia de Panamá. La medida también se aplicará para oficinas públicas e instituciones o será solamente La medida para Bucas del Toro es solamente el gobierno pero conversé con el gerente de la empresa Chiriquiland Company que es el principal empleador de la provincia de Bucas del Toro y quedamos en conversar el día de mañana para evaluar cómo se está moviendo la del huracán y entonces tomar una decisión en conjunto con él de lo que sería la posible suspensión de labores en lo que es la finca mananera de representar algún tipo de riesgo de impacto en la provincia. Estamos pendientes en eso pero hasta este momento en Bucas del Toro es la suspensión de las oficinas públicas en toda la provincia excepto las que son parte de la Fuerza de Aracón Junta. ¿Difican a las personas que están desinformando ¿podrían sanciones de que nada? En este momento estamos enfocados en ver el tema de este huracán y bueno le tocará ya a los organismos que investigan eso investigarlo. ¿Se mantiene alguna situación presidente o con direcciones en Afro con embarcaciones de personas que vayan a estar en las órdenes? Sí, en estos momentos el Servicio Nacional Aeronaval mantiene una operación de búsqueda que es limitada también por las condiciones marinas del Mar Caribe en las costas de Colón a tres millas náuticas una embarcación de nombre Jessica abanderada con el nombre Jessica sostuvo problemas tres personas han sido rescatadas con vidas mantenemos tres desaparecidos los grandes esfuerzos que mantienen los hombres y mujeres del Servicio Nacional Aeronaval está dándole seguimiento a esta condición y se le ha pedido a través de la Autoridad Marítima de Panamá a todas las embarcaciones que se encuentran en el área del Caribe estar en puerto seguro en lugar seguro y cualquier inconveniente comunicarse inmediatamente con la Fuerza de Tarea Conjunta del Centro de Operaciones de Emergencias Buenas tardes Buenas tardes Yo Ani Guevara de TVN Noticias soy el presidente para reiterar si es a nivel nacional lo de la suspensión de clases en escuelas oficiales particulares y además de eso en este momento en nuestro país ¿cuál es la condición climática que se espera durante las próximas horas ya que se convirtió en categoría 1 el curatán que ahora Oto saber si va a continuar las tormentas eléctricas los aguateros por un cuarto tiempo? Se mantiene la suspensión de clases el día de mañana a nivel nacional en las escuelas públicas y privadas del país para el tema meteorológico el director o el director Muchas gracias con respecto al tema meteorológico es importante tener en perspectiva de que este tipo de fenómenos han ocurrido en el pasado al norte de Panamá de 1950 a la fecha se han dado 20 eventos que se han convertido en huracanes que están al norte de Panamá este ha sido el más importante y el más reconocido el evento gracias a Dios ha pasado desde la conferencia de prensa anterior a esta conferencia de prensa a subir una velocidad hacia el oeste de 4 kilómetros por hora y es muy probable que ese desplazamiento se duplique a medida que vamos avanzando en la noche ya que hay un sistema de presión alta encima del del sistema de Oto que lo está empujando hacia el oeste así que prevemos que continúen los vientos para Colón y hacia la provincia de Bocas del Toro es importante resaltar que no se prevén ninguno de los centros de investigaciones con los que está trabajando el gobierno nacional ni ETSA ni Catalac ni los organismos como la NOA los centros de investigaciones de los países hermanos prevén que haya impacto en Panamá este evento es muy importante que se resalte eso estamos como lo indicó el presidente estamos colaborando estrechamente con los hermanos centroamericanos para lograr un mejor pronóstico posible en fin no se prevén un impacto al al suelo patrio de este de este evento por supuesto que los vientos están afectando pero en la medida en que va avanzando la noche se prevén que mañana ya amanezcamos con el sistema totalmente movido hacia el oeste del país ya quitándole algo de presión a la provincia de Colón y a las provincias centrales así que usted hizo referencia al tema de las potabilizadoras que están funcionando bien pero como está el monitoreo con el agua a la huela ya se ha dado bueno el tema de la política saber como está el tema del agua a la huela y la producción de agua chilena la directora lidán va a contestar la pregunta y ha estado en comunicación con todas las plantas potabilizadoras de lidán y de la autoridad del canal de panamá también y la privada muchas gracias sí efectivamente durante el evento de la purísima durante el evento de la purísima hace unos años se dieron turbidades muy altas de más de mil NTU ahora mismo las turbidades en Chilibre con información de las 3 de la tarde nos mantenimos una turbidad de entrada de 5 NTU que son las unidades de turbidad como se mide la turbidad el agua está saliendo de buena calidad estamos preparándonos por si hay un evento de turbidad superior pero en este momento la potabilizadora está trabajando a plena capacidad con 10 bombas hacia la ciudad y con una turbidad fácilmente controlable como índole presidente las potabilizadoras en el país están en su mayoría funcionando tenemos ahora mismo fuera de operación las de Tortí y Vidadarien al este y en Chorrera tenemos la de Trapillito fuera de operación sin embargo la potabilizadora de Trapillito que se ha suspendido por seguridad de la misma planta suple a Chorrera en conjunto con la planta de Mendoza que tiene una producción de 40 millones de galones por día la planta de San Bartolo suspendió operaciones como lo dijo el señor presidente pero adicionalmente tenemos por ejemplo en Puerto Armuelles una línea de 16 que suple Puerto Armuelles lo cual sufrió una rotura y está en proceso de repararse y en las garzas la potabilizadora de Pacora está produciendo agua sin embargo tenemos una rotura una línea de 12 pulgadas hacia las garzas que está en reparación también por lo que a nivel nacional no es nada no tenemos una emergencia ni en Puerto Armuelles ni en Pacora sino que sencillamente son líneas que se están reparando y que prontamente se repararán en este momento se mantienen las tres lamentables muertes esta mañana un desaparecido en el caso del río Dutibé los tres desaparecidos en el caso de la embarcación en el Atlántico y estamos viendo un caso posible en Nueva Libia que estamos buscando una persona en este momento todavía estamos en el área de Nueva Libia viendo si hay un posible caso pero no podemos confirmarlo en este momento pero a nivel nacional ¿cuáles son las cifras específicas? Pregunto estas cifras que estamos viviendo de 15 años tres en este momento los demás están en estatus desaparecidos confirmados tres queremos saber también sobre la condición de los hospitales principalmente en los canales de los canales ¿cuáles son las cifras? Bueno en la isla en la isla Colón se está evacuando el hospital en este momento se ha tomado la decisión de evacuar el hospital y también un albergue de ancianos en la isla Colón se han tomado algunas medidas preventivas quiero decirles que todos los equipos del gobierno están trabajando en las diferentes áreas en la isla Colón en Chaguinola en Almirante en Guavito hay en todos un centro de operaciones de emergencia en Chaguinola y grupos de mandos tácticos también de la Fuerza de Tarra de Conjunta todas las instituciones que son partas han enviado un oficial adicional desde Panamá para reforzar la provincia de Boca del Toro y se han desplazado más unidades de la Fuerza de Tarra de Conjunta de Boca del Toro o sea como lo dijimos anteriormente no se prevé un impacto en Panamá del huracán pero debido a la cercanía de Boca del Toro a la área de Limón Costa Rica donde se prevé un impacto entonces si hemos dejado a la provincia de Boca del Toro un alerta de huracán hay 600 unidades desplazadas hacia la provincia de Boca del Toro sin embargo también hay mucha preocupación de la provincia de Colón ¿qué reportes hay en este sitio? voladuras de techos vientos lo que dijo el director de Sinapro es decir a las personas que estén en la área más segura de la casa lejos de las ventanas lo que hay es muchos rafas de viento en este momento pero no hay una alerta de huracán a la provincia a la ciudad de Colón no hay una amenaza ni alerta de huracán a la ciudad de Colón así que le pedimos a los coloneses calma y que estén solamente en las áreas más seguras de sus casas y el gobierno está pendiente de la situación bien finalizamos de esta manera esta conferencia de prensa recuerden mantenerse informados a través de los canales oficiales estatales CerteD y Radio Nacional igualmente las cuentas oficiales solo un tema a los usuarios del Corredor Norte la operación que se va a hacer que la va a explicar más adelante el comisionado Pinzón probablemente el acceso hacia la ciudad por el Corredor Norte no se va a permitir en algunas horas porque se va a usar esas vías para poder evacuar la ciudad así que probablemente se hace un operativo de contravía en el Corredor Norte mientras hace la limpieza del derrumbe que se ha dado en el Corredor Norte así que solamente a los que usan el Corredor Norte que van entrando a la ciudad de Panamá si pueden usar vías alternas es lo ideal porque es lo que se va a permitir el director de la policía va a explicar la operación del Corredor Norte gracias gracias muy buenas noches señor presidente efectivamente producto del deslave que hubo en el Corredor Norte a eso del mediodía del día de hoy y también de la gran cantidad de vehículos que se están moviendo hacia las afueras hemos tomado la decisión que mientras los equipos de la fuerza de tareas están trabajando para habilitar esta vía hacer un desvíe en el kilómetro 7 hasta la plaza Centenia todo mirando hacia el área de las afueras y hacia Mangielito esto para agilizar lo que es la vía de la transísmica y de la tumba muerto entonces debemos estar muy pendientes de eso tenemos personal de la ATT trabajando en coordinación junto a la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional eso es lo que tenemos por el momento lo único que le pedimos a los conductores que por favor sean un poco pacientes un poco tolerantes el trabajo que se está realizando es porque hay dos árboles que todavía ponen en riego en peligro en la vía si es abierta con ellos así que han sido lastimados por las lluvias y el deslave en estos momentos eso es lo que tengo que decirles en términos del tránsito muchas gracias gracias muchas gracias José Luis y amigos de la categoría 1 se están desalojando se están desalojando algunos hospitales y también algunos albergues de ancianos así lo ha confirmado el mandatario Juan Carlos Varela en esta conferencia de prensa la situación o el panorama poco a poco parece ponerse mucho más difícil para la provincia de Boca del Toro con el avance que lleva el huracán categoría 1 conocido como Oto que avanza hacia el oeste específicamente hacia Costa Rica y Nicaragua el impacto según han dado a conocer las autoridades es posiblemente en horas de la noche de acuerdo con esos pronósticos y ya en horas de la mañana la suspensión de las clases se mantiene a nivel nacional producto de las lluvias producto de los fuertes vientos y se mantiene entonces la cifra de tres muertes tres personas que están buscando en áreas como en la provincia de Colón que salieron en una embarcación y a la fecha también se habla de la búsqueda de una persona en el área de Nueva Libia donde la saturación de los suelos provocó el derrumbe o deslizamiento de al menos tres viviendas se mantienen también los trabajos en el corredor norte las plantas potabilizadoras del país en su mayoría funcionan con normalidad a excepción de la de Tortí la del Trapichito y también la de Barú y algunas zonas como en Pacora donde se realizan trabajos de roturas de tuberías que está realizando el IDAN es parte de ese informe que se ha dado hasta ahora en el Centro de Operaciones de Emergencias el llamado a la población a no fijarse o a no prestar debida atención al tema de algunas cadenas en redes sociales algunos audios que según información oficial son falsos fiarse únicamente de la información responsable que llevan los medios de comunicación nacional el huracán categoría 1 avanza hacia países como Costa Rica y Nicaragua pero se espera algo de impacto específicamente en la provincia de Bocas del Toro probablemente en horas de la noche pero ya hay cerca de 19 albergues habilitados y unas 600 unidades de la fuerza de tarea conjunta así están las cosas a esta hora por supuesto me mantengo a este punto más adelante tengo más informaciones por supuesto que sí Adair una conferencia que también se va a estar dando nuevamente a eso de las 7 y 30 de la noche por supuesto vamos a estar muy pendiente al inicio de la misma entonces alerta de huracán para la provincia de Bocas del Toro una vez inicie esa nueva conferencia vamos a estar haciendo enlace contigo hasta el centro de operaciones de emergencia de la fuerza de tarea conjunta de la fuerza